Y es que el problema va más allá de solamente el cierre o los cultivos que se están viendo llenos de ceniza. Cinco escuelas, a pesar de que están en época de exámenes, cinco escuelas fueron cerradas y hay seis comunidades que se han quedado sin agua. Eso es parte de las previsiones de la Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a ver una información de nuestro compañero Pablo Rodríguez. El aumento de la actividad sísmica del volcán Turrialba llevó a la Comisión Nacional de Emergencias a recomendar el cierre de cinco centros educativos, a aumentar el anillo de seguridad de dos a cinco kilómetros y a llevar agua en camiones cisterna a seis de las comunidades afectadas, además de restringir las visitas a este parque. Esta ceniza que se ha estado emitiendo a través de las erupciones ha ocasionado afectaciones tanto en las fuentes de agua que nutren alrededor de cuatro comunidades, alrededor del volcán Turrialba. También, a manera de prevención, se han cerrado centros educativos también de comunidades alrededor del volcán. Hasta el momento se vieron afectadas las escuelas del volcán, la reunión, sitio, las abras, las virtudes y la pastora. Y se asistirá con camiones cisterna y con agua a los sectores del volcán, la reunión, el sitio, los abras, las virtudes y la pastora. En total, son 150 las familias afectadas, es decir, 700 personas. La constante actividad sísmica que se está dando en el Coloso llamó la atención y puso en alerta a las distintas entidades. Según explicaron, a diferencia de las anteriores erupciones, en esta oportunidad la actividad es mayor. Nos indica que son erupciones que aunque visualmente son pequeñas, la energía sísmica, el movimiento de material en profundidad ha sido grande y las erupciones han sido bastante frecuentes. ¿Eso qué puede significar? Bueno, eso puede significar que el volcán se está preparando para un cambio. Estas medidas se mantendrán de manera preventiva por esta semana, mientras se espera a ver si la actividad del volcán Turrialba aumenta o más bien disminuye. A pesar de la caída de la ceniza, no se han reportado personas con problemas respiratorios. La vigilancia está constante, por tanto, de la Opsipcori como de la Red Simológica Nacional, quienes están al vilo de cualquier situación que pueda ocurrir. Y el cierre, evidentemente, se mantiene cinco kilómetros más afuera de lo que estuvo al inicio. Esta es toda la información que tenemos desde Capellades. Natalia García para Noticias Repretel. Gracias, Natalia. Buenas noches.